Mi corazón está receptivo, yo nunca seré el mismo. Estoy para recibir la incorruptible, indestructible, eterna semilla de la Palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén y Amén. Ya oramos, ¿no verán? La semana pasada yo hice millonarios a muchos de ustedes, ¿no verán? ¿A quién no hice millonarios estando aquí? A ver, tengo algunos millones que dar. ¿Usted no tiene? Pues voy a pedirle a los hermanos que me ayuden aquí, mientras yo abro mi tableta. Ahí están. A ver, eso es generoso, yo soy generoso. Estoy dando millones de dólares. A ver, a ver, ¿quién me ayuden? Ayúdenme, hermano, usted, ayúdenme a los que no tienen. Yo tengo mi bienes por ahí, pero déjame otro millón. Dios, es que yo estoy generoso esta semana, ¿no verán? Allá también déjenmele también a uno. Yo creo que tengo otro aquí. No quiero dejar a nadie sin mi millón. No verán, aquí está el millón mío. Mira, otro millón para ustedes. Y es uno por persona. Si quiere que te den otro, sí, si quiere, ¿no verán? Y yo le diste este dinero a ustedes, este dinero, ¿no verán? Para que, y yo digo, mire, piense, ¿qué usted haría con un millón de dólares? Muchos harían así, comprarían mi casa, me fuera a mi país, gracias, hermano. Me fuera a mi país y comprara una mansión allá, porque con un millón de dólares. Se fue comprar una mansión allá, ¿no verán? Él era como un rey y le hiciera la casa a mi mamá y le hiciera esto, hiciera lo otro, hiciera muchas cosas. Pero le pregunto, ¿por cuánto tiempo es esa inversión o eso que usted está haciendo? ¿Por cuánto tiempo? 10, 20, 30 años, o una semana puede ser, porque acuérdense que la vida no está garantizada, ¿no verán? Se queda, se pierde. A lo mejor usted lo guarda en el banco, no voy a obtener mi milloncito en el banco y cuando se muere se lo coge otro. Hasta el gobierno se lo coge. ¿No verán? Pero si no es un suyo y a través de la parábola que vamos a terminar hoy, una parábola de los talentos, Él nos da una tremenda enseñanza. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo por internet, bienvenido, que el Señor nos lo bendiga. Va a abrir su Biblia a Mateo 25. Donde el Señor Jesús habla de una historia, una parábola, y nos da una tremenda enseñanza. Y yo diría, como dije semana pasada, es tan importante que después de la salvación, la salvación es lo más importante, es que usted entienda esta parábola, esta historia, porque el Señor nos va a, enseña lo que el Señor va a hacer después con nosotros. Y mire esta foto que le puse aquí atrás. Esta foto. La próxima. Es el título del mensaje. Ponganme el título del mensaje que estoy tratando de cortar un poquito, invirtiendo para la eternidad. Con ese millón usted invierte aquí y se queda, y se pierde. El Señor nos da enseñanza aquí que cómo invertir en la eternidad, en cosas que son para siempre. Y en la parte de dos vamos a terminar en este día la parábola. Pero la segunda foto se llama el tribunal de Cristo. Yo un día, y cuando digo yo, entiende que tiene que ver usted también. Yo un día me voy a parar delante de Dios y tendré que dar cuenta de mi vida. Entiendan, yo no fui creado para vivir esta vida para mí. Dios me creó para que yo se la dedique a Él, que los talentos que Él me dio. Yo me decía una semana pasada, ¿qué eran los talentos? Mi vida, mis habilidades, mi tiempo, mis recursos, mis oportunidades. Dios me da todos sus talentos y un día, dice la Biblia, vamos a ver una historia, Dios me pedirá cuentas para ver si fui un buen administrador de sus bienes, de sus talentos. Si lo usé para Dios, para su gloria, para el Evangelio, o fui egoísta y lo usé para mí. Porque esto es mío, ¿no verás? Y mis talentos son míos, y lo que yo trabajo es mío. Dios no va a tener cuenta. Así vamos a ver ya rapidito, en Mateo 25, versículo 14, dice así. Porque el rey de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, acuérdense que está hablando de Dios, llamó a sus siervos, o sea que llamó a usted y a mí, y les entregó, miren lo que dice ahí, sus bienes, no nuestros bienes. Sus bienes se les entregó para que se lo administren. Y eso va relacionado con nosotros. Versículo 15, a uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno. Oiga, oiga, cada uno conforme a qué, a su capacidad. ¿Ok? Dios sabe, el Espíritu Santo sabe lo que son los capacitos, como Él nos da las habilidades. Y luego, se puede. Un día, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta, al amo, de nuestros bienes que le pertenecen a Él. Como dije, mis habilidades, mi tiempo, ¿cómo invertí mi tiempo? La verdad, y hablamos que todo el mundo tiene 24-7. No, porque el pastor no está... No, todos tienen 24-7. Todos tenemos oportunidades, todos tenemos habilidades. Y dice la Biblia, nos enseña esto, que Dios nos recompensará de acuerdo al uso. O vamos a ir con las manos vacías, como vemos en la foto, delante del Rey. Señor, y ahí no va a haber excusas. Aquí hay excusas, ahí no va a haber excusas. La semana pasada vimos que el mensaje principal, lo que enseña esta parábola, es que la mejor inversión, esa es la próxima, la mejor inversión de nuestros talentos es en el Reino de Dios. Donde usted puede invertir, mira, con esos mil dólares o millón, usted va al banco y le dan un 1% y 2%, o lo que sea. Pero la mejor inversión para la eternidad es que usted invierta su tiempo, sus habilidades, sus recursos en el Reino de Dios. Por eso es eterno. Esa es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión para la eternidad, para siempre. Y dimos tres principios, rapidito, y vamos a ver dos hoy. Y dimos el primero que es, invierta su talento. ¿Cómo? Ok, pastor, ¿qué se invierta mis talentos en el Reino de Dios? ¿Cómo? Bueno, yo leí tres la semana pasada, y lo guardo dos hoy. Expandiendo, invierta su talento en el Reino de Dios, expandiendo su Reino. Tenemos que ser parte de esa expansión del Reino de Dios, de comunicar, de envolvernos para comunicar el Reino de Dios. Así como lo hicimos con el Bible, con la Escuela Bíblica de Vacaciones, así como hacemos cuando salimos a evangelizar, como hay un ministerio, ¿no? ¿Verdad? Segundo, usted viva, mire, invierta su talento con una vida humilde. Humilde quiere decir que yo reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece a Dios. Muchas veces lo decimos con nuestra boca, pero no lo queremos, ni lo vivimos. ¿No es verdad? Y número tres, viva con el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo con mi fuerza, pero con el poder de Dios, nosotros podemos invertir nuestros talentos para Él. Así que vamos a la número cuatro. La número cuatro. Y la número cuatro, la próxima, dice, invierta sus talentos en el Reino de Dios gozosamente, sonriendo. Sonría, déjame ver a ver a él sonriendo. Muchas veces creemos que, que Dios es un Dios que está en el trono así, bravo. Mucha gente, mucha gente ve a Dios como un Dios serio, como un Dios enojado, como un Dios que no se ríe, que no es alegre. ¿No es verdad? Y el cristiano, pues dice que tiene que ser igual, tenemos que ser serios, porque Dios es serio. Dios tiene el humor. ¿No es verdad? Dios tiene humor. Dios es sonriente. Podemos ver muchas, muchas historias, por falta de tiempo, no vamos a ver, ¿no es verdad? Pero la Biblia nos dice en muchas partes que Dios, que un cristiano debe ser alegre, gozoso, sonriente, sonríale, sonríale, déjale, órale. ¿No es verdad? Debe ser positivo. Debe ser positivo sirviendo a Dios. Vamos a ver ahorita de la actitud. ¿Por qué tú entras a la actitud? Mientras yo invierta mi vida, mis talentos en el Reino de Dios, ¿cómo debe ser mi actitud entonces, su pastor? Usted dice que tenemos que ver, pero déjame, déjame servirle a ver este, porque usted me hizo una... No. Debe ser algo natural, mi actitud. Le pregunto, ¿cómo es su actitud cuando usted sirve? Si voy a servir al Señor, si le voy a dedicar mis talentos a Dios, debo hacerlo con gozo. Y un gozo sincero. Un gozo que salga de adentro. En la parábola, tenemos tres siervos. Dos tiene una tremenda actitud. ¿Se acuerdan? Nos dio cinco y cinco más, y dos y dos más. Pero hay uno que tiene una actitud terrible, y ese que nos vamos a concentrar un poquito hoy. Tiene una actitud negativa. Miren lo que dice Mateo 25, 18. Está aquí atrás también, no sé qué, no tengo. Pero el que había recibido uno, fue y cagó en la tierra, y le escondió el dinero de su Señor. O sea, que el talento, lo que Dios le dio, porque es su capacidad, fue y le escondió. Versículo 24, 25, 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, ahora le voy a dar cuenta, estamos brincando. Señor, oiga, te conocía que eres un hombre duro, mire el concepto que él tiene de Dios, que siga donde no sembraste, y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui, y lo metí en la tierra, y escondí tu talento. Ya me sacaron, lo limpió un poquito, y dice, aquí está lo que es tuyo. Y lo que vemos aquí, que este siervo tenía una actitud negativa hacia Dios. Y te pregunto aquí en esta tarde, cuando tú piensas de Dios, cuando tú ves a Dios, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú piensas de Dios? ¿Cómo usted piensa de Dios? ¿Es un Dios duro, un Dios malo? ¿Un Dios que quiere darnos por la cabeza cuando nos portamos mal? Este siervo pensaba que Dios es duro. Él pensaba que no era justo. Ay, que me hace trabajar, mirá estos talentos, ¿para qué ir? Yo lo escondo y lo guardo, escribí esta verdad bíblica. Hacemos el espacio en los boletines para que le den las verdades. Si nuestra visión de Dios está mal, nuestra conducta y actitud será incorrecta. Si mi visión de Dios está mal, que es un Dios duro, que es un Dios difícil, pues yo voy a hacer las cosas con mala actitud. Quiero decirle que su actitud, mientras sirve, será mala, si usted piensa que Dios es así y no le irá bien en el tribunal de Cristo. En el Salmo 100, en el versículo 10 se dice, ¿Servir a Dios con qué? ¿Con qué dice ahí? Con alegría. Venir de su presencia, ¿con qué? Con regocijo, goces en el Señor. A veces creemos que, oye, ese hermano se mueve mucho. No, goces en el Señor. Claro, la Biblia dice que nuestras obras, nuestros servicios, nuestros talentos van a ser probados por Dios también para qué actitud tenemos cuando le servimos. Cuando usted le sirve a Dios, la actitud vale mucho. No sabe a quién está diciendo, voy a servir a Dios porque ese pastor está ahí y sigue insistiendo que hay que servirle, pero no me sirve a la gente. Esa es el que está mal. No sirva de mala gana. Ay, voy a servir a Dios porque él lo dice en su palabra. Esa es la historia. No. Debemos servir a Dios y verlo como es. Mire, 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 es un privilegio servirle a Dios y servirle a su gente. ¿Sabía eso? Y Dios nos ha escogido para eso. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser como los primeros dos. Dos siervos que vemos aquí en Mateo 25, 16. Mire, mire, mire. Y el que había recibido cinco, el que va a ser su actitud, debe ser nuestra actitud, talento fue y negoció con ellos. Sí, Señor, gracias porque esos talentos no, déjame irnos a negociarlos y ganó otros cinco. Así mismo el que había recibido gracias, Señor, hoy tú me hiciste dos. Déjame invertirlo y guió y ganó dos más. O sea, que debo seguir a Dios con gozo y con gratitud. ¿Por qué con gratitud? ¿Por qué yo debo servir? Él me ha dado talento, pero ¿por qué yo debo seguir con gratitud? Bueno, algunas razones porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él no me paga lo que yo merezco. Claro que tengo que ser agradecido a Él. Yo soy agradecido porque Dios es un Dios bueno que es lento para la ira y grande en misericordia. Tengo que tener una actitud agradecida a Él porque Él me bendice más de lo que merecemos. el billete. Sáquelo si no lo guardan, ¿verdad? Pues quiero recordar el otro principio que la mayoría de personas no lo pueden. Sáquenlo su billete, pónganlo, ustedes lo tienen en poca la vida. ¿Cuánto dinero usted debe dar de este billete? ¿Quién sabe? Es un millón de dólares. Un millón de dólares, ¿no verá? ¿Cien mil dólares? Ay, eso es como que es mucho. Esta iglesia pide mucho y no la iglesia me pide. Es el Señor que dice ahí. Cuando usted me vaya, mire, entienda esto, entienda esto, entienda esto porque un día usted va a decir, oh, no, así se lo dije. Cuando usted vaya delante del tribunal de Cristo, usted sabe que a mí yo soy uno que menos ando en esto desde los diezmos, pero cuando hay que predicarlo, hay que predicarlo. No me avergonzo de eso porque eso dice la Biblia. Cuando usted y yo vayamos al tribunal de Cristo, usted y yo tendremos que darle cuenta al Señor honor de su dinero, de su dinero, no verá que Él me ha dado a mí, que me ha bendecido a mí para que yo lo administre. Oiga, yo voy a ser responsable de mi dinero, no verá y te voy a ser responsable de su dinero. Y acordémonos, cuando digo mi dinero, esto es nuestro dinero, este dinero es de Dios. Y Dios nos va a decir oye, ¿fuiste mezquino o fuiste generoso hacia la obra de Dios? Te pregunto a ti en esta tarde. No levantes la mano no digas nada. Con la obra de Dios, ¿Eres mezquino o eres generoso? Proverbios 3.9 dice así, Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes, ¿ok? Y no termina ahí, oigan, ¿y con la qué? Primicias, lo primero de todos tus frutos. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo recibo, en ese tiempo eran frutos, hoy es el banco, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo reciba, y este es el principio bíblico, es de usted, si usted quiere llevarlo, no llevarlo, usted quiere ser bendecido, no bendecido, esto es lo que Dios nos enseña. Que cuando a mí me paguen o me entra el pago, lo primerito que debo hacer es sacar los mismos. Pues, ¿sabes no? Lo que hacemos, porque ahí estoy yo también muchas veces, ¿sabes? Le pago el carro y le pago el mortgage y le pago la renta y le pago el cable que tengo 50.000 cables y pago el teléfono que tiene que pago ni sé cuántos teléfonos, ¿no? Y si me queda, ¿ah? Ah, bien, ¿por qué? ¿Por qué? Pues Dios está viendo esa actitud. Y vamos a ver ahorita, mire, entiendan, Dios no necesita nuestro dinero. Ay, pastor, ¿para qué predica? Bueno, porque eso lo enseña a Dios. Dios quiere ver la actitud. Ay, Señor, te amo, tú eres lo más importante que hay en mi vida y te quiero y... Pues enséñalo con los actos. El Señor también con el bolsillo. Esta etapa no tiene nada de este. Esposa mía no es que tiene el dinero, ¿no, verdad? Pero si tiene con el bolsillo. Y la verdad nos dice ahí que yo, mi actitud con una sonrisa sincera del corazón, ¿ok? Muchas veces damos los diezmos y hay que jalarle el hermano, tienen que jalarle el billete a veces porque no lo queremos soltar. Jugando. Eso no pasa aquí, ¿no, verdad? Pero tenemos que dar con una sonrisa sincera. Mire, cuando yo lo voy a dar el tiempo mío, lloro al Señor, Señor, gracias porque son provisiones tuyas. Tú me has dado la salud, el trabajo. Gracias, oigo siempre. Y dame la mejor actitud y lo voy con gozo, Señor. Y lo pongo en el plato. ¿No, verdad? Y con gozo debemos traer el diezmo al Señor. No lo oye, entienda, entienda. El diez por ciento del pago sucio, yo digo sucio. ¿No, verdad? Hay pastores que son muy legalistas sucios y pues yo traigo a la casa solamente esto. La pregunta es esta. Vamos a revisar otra vez la actitud. ¿Soy generoso con Dios o soy mezclado? Cuando estamos con una novia, ¡uy, qué generoso que somos! Cuando tenemos una novia, ¡uy, nos gastamos! Y queremos complacerla, ¡nos gastamos todos! Y después de casado como que le cortamos un poquito y muchas veces no queremos, no queremos, ¿no, verdad? Dar, pero, oiga, pero cuando somos novios somos espléndidos y los mejores perfumes y las mejores cosas. ¿Por qué? Porque amamos a la persona, amamos a la muchacha así con Dios. Dios, yo sé que es que tú vas a bendecir y tú, ay, lo que quiero. Y dicen, hágalo con gozo. ¿No, verdad? Pastor, ¿por qué yo tengo que darle a Dios de mi dinero? ¿No, verdad? Acordémonos, no es su dinero, pero si usted es obediente, oiga, entienda esto, y usted confía en Dios, tiene una buena actitud a lo que Dios nos enseña, mira lo que dice esto es un versículo, el proverbio es 3.10, y serán llenos, oiga, oiga, tus graneros ¿por qué? Con abundancia, pruebe a Dios, con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De posto, en simple español, porque el Señor lo va a bendecir con más que usted no puede ya, porque ha sido un buen administrador y tiene una buena actitud hacia él. Jóvenes, jóvenes, por un acampamento, adultos, oigan este principio, pónganle oído, pónganle oído porque el Señor no miente, el Señor lo va a bendecir, mira lo que dice en 2 Corintios en este principio, 2 Corintios 9, 6 y 7, por esto dijo, entienda, entienda, ¿cómo dice el Señor? El que siembra escasamente, o sea, el que es tacaño con Dios, también se dará ¿qué? Escasamente, es un principio bíblico, y la Biblia dice, el que siembra generosamente para la obra de Dios, generosamente, también ¿qué? Se dará, y no termina ahí, porque no solamente dar al pastor mío, no, mira lo que dice el próximo versículo, cada uno dé como propuso en su corazón, Dios ve el corazón, Dios ve el corazón, usted puede decir, Dios ve el corazón, Dios ve el corazón, esto es algo importantísimo en el diezmo y las ofrendas, usted puede, mire, usted puede ser el más diezmador aquí, pero si no lo da, con la actitud correcta, de nada vale, la actitud es importantísima, así que cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ay, este diezmo otra vez, que lo puedo usar en otro teléfono, lo puedo usar en la TV, lo puedo, no, ni por necesidad, Dios no tiene necesidad, Dios quiere ver nuestra actitud, quiere decir el primero de verdad, lo decimos con nuestra boca que él es primero, pero no lo decimos con nuestros hechos, porque Dios ama a quien, al Salvador de Dios, como usted, podemos hacer las actividades, como usted vea, con sus diezmo de verdad, podemos hacer las actividades, podemos hacer la escuela de vacaciones, pagamos para que los jóvenes sean bendecidos, muchos de eso, conocemos actividades de alcance, podemos tener el culto aquí los domingos como era que mencionamos con las ofrendas suyas, con los diezmo y ofrendas que ustedes eran, así que gracias, gracias a los fieles que son con el Señor, si el Señor está hablando, pues mire, oígalo, yo no sé quién da y quién no da, sinceramente, yo no sé quién da, eso es entre usted y el Señor, no estoy predicando esto porque algunos no, 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 el Señor sabe, y los que perdemos, no lo puse ahí, pero el que pierde cuando no hace esto es uno solo, uno, déjeme terminar este tópico de los diezmos y lo digo con todo amor y con toda sinceridad, si usted no va a subir con gozo y alegría, mire, Dios no quiere subir, Dios no lo quiere, no es el pastor, pero eso es, eso es raro, no, porque la actitud cuenta, mire, mire, cuando usted vaya a lo que dé, délo con gozo y délo como que el Señor, bueno, no es que el como, el Señor está viendo con gozo del Señor para tu obra, aquí, ¿no verá? Dios no necesita nuestro dinero y nuestro apoyo, Él es el dueño del universo, Él quiere ver nuestra actitud, Él quiere ver somos obedientes, y Él quiere ver si debemos devolver un poquito de lo que nos da, acuérdense, Dios ama a quién, al dador, alegre, así que mire, Dios es eso, y dé alegremente, sea, sea, dariposo con la obra de Dios, sigamos porque ya no terminamos, número cinco, ¿cómo invertir nuestros talentos en el reino de Dios? Número cinco, inviértalos fielmente, inviértalos fielmente, no tenemos que Jesús les dice a los dos siervos que ellos fueran fiel, ¿no verá? el Señor le dio cinco y dijo que ustedes fueran fieles, no dijo, ah, pero que no me está veinticinco más, no, el Señor quiere fidelidad, y le hace, le usa más palabras a los dos, a los dos, a los dos, te pregunto en esta tarde a ti, te pregunto en esta tarde a ti, ¿estás sirviendo fielmente? Hay muchas áreas para servir, hay que yo no sé, hay muchas áreas para servir, ¿no verá? ¿te envuelves para servir? A mí me gustó el viernes ese día cuando terminamos con la vida con la acción que me dice que parecían ratoncitos, la mayoría de las iglesias estaban ahí, y el pastor aquí, y todo el mundo, gracias, eso es aquí de Dios que nos envolvamos en su servicio, claro que hay, ah, pastor, aquí no tengo el tiempo para eso, no me gusta envolver, es que no me gusta envolverme, yo quiero venir los domingos nomás, bueno, va a tener que darle cuenta al Señor, pastor, es que no me gusta trabajar con esos hermanos, es que estos hermanos, algunos hermanitos, no me gustan, mira, costúmase porque hay que decir lo que necesito es justo, por la eternidad, pastor, es que los niños, pastor, es que el trabajo, te pregunto, ¿qué excusa le vas a dar a Dios? Porque Dios, Dios no va a aceptar excusa, cuando vayas ante el trono como puso esa foto, no verás con las manos vacías, Dios no va a aceptar el que no tengo tiempo, Dios no va a aceptar el que yo no pude porque todos somos iguales, tenemos el mismo tiempo, tenemos las más, Dios nos da las habilidades que somos, vimos la semana pasada que cada cristiano, usted es un seguidor de Cristo, usted tiene habilidades y Dios ha dado eso para el servicio del Señor. Mateo 25, 29, vamos a la recta final, Mateo 25, 29, porque al que tiene, y este es un principio tremendo, porque al que tiene, oiga, le será dado y tendrá que más, mire lo he puesto ahora, pero el que no tiene, o sea, el que no lo usa, Dios no ha capacitado pero no lo usa, a uno que tiene, ¿qué? el que será quitado, eso no lo digo yo, ni es este principio de esta iglesia, ni es el principio de los bautistas, no, es un principio bíblico, mire, si usted tiene su Biblia, ahí al lado de su Biblia, póngale la ley espiritual del uso, ok, al lado de ese versículo, Mateo 25, 29, la ley del uso, póngale ahí, escriba en su Biblia, a veces usted no sabe las nuevecitas, y usted, no, escriba la ley, y lo que nos dice esta ley, es que si yo soy fiel con mis talentos, Dios aumentará mis talentos, mis oportunidades, lo puesto también es para, lo puesto también trabajen a esta ley, si yo no uso mis talentos, si yo no doy a Dios lo que es de Él, si yo no uso mis recursos, mis servicios, mi vida y mi tiempo, Dios quitará y se lo dará a otro, a otro que es fiel, puse una foto aquí atrás, no verá, y hablamos de la escuela bíblica de vacaciones, y te estoy de, de no poner muchas caras, no poner caras, porque no quiero quitarle, o dejar a alguien afuera, no verá, pero yo lo digo, gracias, no verá, gracias por todos los que trabajaron, colaboraron, los jóvenes que estaban en la cocina, los constructores, los maestros, los músicos, los fotógrafos, todos, gracias, gracias, es parte del Señor, si ustedes no se hubieran hecho esta escuela, gracias por su disposición, oiga, gracias por su fidelidad, porque otros dicen, no tengo tiempo, eso es para otros, no verá, fue mucho el trabajo, pero valió la pena, así que gracias por su fidelidad, quiero terminar hablando del tercer, del tercer siervo, y termine, ponganme, pongan atención, con el tercer siervo, no verá, porque es un poquito extraño, dice que lo bota afuera, ¿qué quiere decir eso? El que no invirtió su talento, el tercer siervo, si no, ¿qué dice que lo escondió? No hizo nada con su talento, ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué le dijo Dios a este siervo que no hizo lo que Dios esperaba? Versículo 30, Mateo 25, 30, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será que el lloro y el crujir de dientes, y termino con este punto, denme dos minutos más, hay mucho debate con este tercer siervo, ¿es salvo o no era salvo? ¿Era un consejero de Cristo o no era? ¿Y por qué Dios lo manda al infierno si era salvo? Entienda esto y termino con esto, acuérdese que las parábolas solo tienen una o dos enseñanzas principales, no es sabio desmenuzar y tratar de hacer una doctrina de las parábolas, eso es lo que yo creo, ¿no? ¿verdad? Siempre tiene una enseñanza principal, y no va a entrar en discusión, esto es lo que yo creo, lo que creen mucho, ¿verdad? Pero personalmente creo que, y nadie sabe claramente esto, este siervo nunca fue un cristiano, nunca fue un seguidor de Cristo, ¿por qué? Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué cree así? Porque en realidad, entienda, este tercer siervo no conocía a su amo, ¿por qué? Porque usted no puede hoy ser un seguidor de Cristo, usted no puede creer en Dios y no conocer a Dios, usted no puede creer que, ok, soy un seguidor de Cristo, pero Dios es un Dios enojado, injusto, no, si usted conoce a Dios, usted tiene una relación con Dios, Dios es un Dios amoroso, misericordioso, perdonador, no es injusto, Dios es fuerte y paciente, ¿cómo, cómo, como cristiano, como un seguidor perdedor de Cristo, cómo yo puedo pensar que Dios es duro, que es difícil de servir? Yo creo que este tercer siervo representa a la religión, a los religiosos, a los que caen en religión, a los líderes religiosos que el Señor les hablaba en ese tiempo, que piensan que conocen a Dios porque esto, acuérdense, los fariseos creían que conocían a Dios y creían que estaban bien con Dios, pero realmente no lo conocían, no tenían esa relación íntima con Dios. Termino con este, con esta verdad y vida. Nuestras recompensas eternas, entienda esto, y este es el sumario, nuestras recompensas eternas estarán basadas en uno, en el servicio externo, entiendes eso y número dos, en los motivos internos del corazón. O sea, cuando yo vaya delante del Señor el Dios me pedirá cuenta, no solo revisará lo que hice, cómo invertí, sino que también ve qué actitud tenía, si fue una buena actitud, fue de buenas malas, de buenas ganas, que servía a la hermana, que servía al hermano, que le sonreí, porque a veces voy y no le pido la mano, no, Dios ve eso, y si usted no puede hacer eso, mire, pida, Señor, Señor, yo quiero ser sincero con mis hermanos, ayúdame, y Dios le va a ayudar, Él va a ver la actitud. Termino con este llamento, para poder invertir en el cielo, y el primer paso es que usted tiene que ir al cielo, y para ir al cielo tiene que, primero pedirle a Jesucristo que Él te salve, usted está aquí en esta calle y usted nunca la pido a Cristo que la salve, o que lo sabe, y tiene esa relación personal con Él, tiene que ser el primer paso. Jesús nos recuerda a través de esta parábola que el termino la iglesia no salva, el ser religioso no salva, el conocer y tener una relación personal, conocer a todos uno a uno, a través de Jesucristo es que nos salva. Si tú eres un seguidor de Cristo, te pregunto, estás sirviendo con gozo, estás sirviendo fielmente, dando tus diezmos a Dios, ¿cómo está tu actitud cuando sirves? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo para el hoy? ¿O estás invirtiendo para el mañana, para la eternidad? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu fidelidad, gracias por tu enseñanza, Señor, porque tú nos enseñas aquí para que no vayamos a otro lado sin saber. ayúdanos a ser los siervos fieles, esos siervos generosos, esos siervos, Señor, que quieren dar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras habilidades a tus servicios, Señor. Ayúdanos a invertir sabia y correctamente en el reino de Dios. Así con las cabezas bajas, está aquí en esta tarde y necesita oración. Dios le ha tocado porque usted necesita salvación. que nunca la pierda al Señor Jesucristo que entre a su vida y que lo salve, que la salve. Que usted quede en esa relación, que usted quede al cielo. Levanta su mano, quiero hablar por usted, habrá algo. Ábralo. Cristiano, estás aquí. Si el Señor te ha hablado a través de las palabras, te ha inquietado, te ha dicho tienes que hacer esto, tienes que cambiar el otro. Ahí en tu banco, levanta tu mano, le quiero hablar por ti. El Señor, si el Señor te ha hablado, abrame. Abrame. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es simple. Para que la entendamos, para que podamos ver vidas bendecidas y vidas victoriosas mientras esperamos tu venida, Señor. Ayúdanos, enseñanos cómo invertir en la mejor inversión que es en el reino de Dios, Señor. Y vamos a ir en ese día delante de tu presencia con nuestras manos bien, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.